Los Rojos del Águila Los Rojos del Águila Un gran equipo, un gran compañerismo y muchos recuerdos bonitos de esa liga. Dos águilas, en ese entonces el Águila Roja y el Águila Negra jugaban en el parque deportivo y en el parque dentro de la aduana había un parque de béisbol profesional también. La novena emplumada ha tenido grandes jugadores a lo largo de su historia, como el veracruzano José Cortés, quien también fue medallista con México en los Juegos Centroamericanos en el 54. Con tantos compañeros mexicanos como Charraja Ramírez, Huevito Álvarez, me dio mucho gusto, fíjense que yo nunca pensé, porque yo, el Tigre es el que me quería firmar cuando los Juegos Centroamericanos y Mexicali, Águilas de Mexicali, me quería firmar, entonces yo dije, yo a qué cosa voy tan lejos, no quedo en veracruzano. ¿Dónde quieres Veracruz? No, soy de Tierra Blanca, Veracruz. 1970 fue un año inolvidable para los aficionados del Águila. El escenario, el Parque Deportivo Veracruzano, la quinta estrella del glorioso y de la mano del cubano, Enrique Izquierdo. Cuando le tocaba el turno para batear a Porfirio Ruiz, le dijo Enrique Izquierdo, presta, y se faja a él en la caja de bateo y conecte al kid, que le dio la oportunidad que los rojos del Águila se coronaran después de largos años. El recuerdo que yo tengo tan bonito de ese entonces, del 70, es que había los 13 veracruzanos, y si quieres te los nombro, los pocos más o menos veracruzanos, en el cacho estaba Ruiz, en la tercera Roberto Ortiz, estaba Rolando Camarero Unfield, Willy Arano en el otro, estaba ahí, estaba Calvo, César Díaz, René Chávez, pues su servidor, Valcaza, y Malpica, pues llegaron como 12 o 13 veracruzanos, y era muy bonito porque... Estos fueron algunos de los años más significativos de los rojos del Águila, pero aún hay mucho, mucho que contar del glorioso. ¡Gracias!